¡Hola! Soy Blanca Breton de Cava de Blanca y estoy aquí porque hay festival de albariños en la europea. Hoy te voy a presentar 4 ceviches que maridan de maravilla con estos vinos. La Gar de Proventus es un albariño que proviene de la denominación de origen calificada Duoro. Este vino me encanta, su color es dorado muy muy profundo y es muy bonito. Su acidez es fresca y es ligera. Me encanta con el ceviche verde porque la textura del pescado va de maravilla con la textura del vino. Está acompañado de pepino, jícama y aguacate y esa acidez se acompaña perfecto. Alba de Betus es un albariño que proviene de Rías Baixas en España. Su color es amarillo pálido, es muy brillante con tonalidades verdosas. Me gusta muchísimo porque es ligero, es fresco, es fácil de beber. Le va súper bien a este ceviche peruano que se caracteriza por la leche de tigre, granos de elote y por supuesto el camote que no puede faltar. Terras Gauda es un albariño que proviene de la denominación de origen Rías Baixas de la subregión del Orrosal. Es un albariño que es amarillo, es brillante y es limpio. Y me encanta para acompañar este ceviche a la leña que está elaborado de pescado y camarón con chiles tatemados. Su carácter mineral le va de maravilla. La Fontana es un albariño que también proviene de las Rías Baixas. Este vino me gusta mucho porque tiene un equilibrio magnífico. Su color es amarillo verdoso, es súper interesante. En nariz presenta notas cítricas y de flores blancas. Le va de maravilla al tradicional ceviche acapulco que tiene jitomate, aguacate y un poquito de jugo de naranja. Creo que ambos tienen un equilibrio perfecto. Espero que te hayan gustado estos maridajes. Pruébalos y me cuentas cuál es tu favorito. Nos vemos por aquí muy pronto.